Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí en el galpón, justo mi papá había estado sacando sus animales orientales, o alguno de ellos en realidad, como vemos, estamos casi estrenando trabas, entonces estaba ahí exponiéndolos un poquito, pero le vamos a preguntar con respecto a un tema que el otro día estuvimos conversando, que era respecto a las patas de los orientales, para que nos pueda explicar. Papá, ¿qué tal? Hola. Justo estaba, voy a aprovechar para grabar de repente un videíto para el grupo, justo del tema de que estábamos hablando de la pata de los orientales, porque mucha gente a veces no sabe distinguir qué características, entre otras características, tienen pues los orientales, ¿no? Claro. Este, por ejemplo, el tuitay. Bueno, la muda ya está atacando, pues, ¿no? Ya, la cola le falta. Este es un tuitay de muy buenas alas, fijarse en tamaño de las alas, la cola así extendida, pesa 3.15. O sea, es un tuitay, es un oriental chico, que sería pues un reza, como ellos dicen, ¿no? Oye, realmente a mí me gusta mucho, muy bonito, es muy bonito, ojos perlinos, ojos claros. Perlinos le dicen a ese tono. Sí, sí, como perlas, pues, ¿no? Claro. Ellos, en general, denominan que los ojos claros son muy positivos, las patas las vemos, y por ejemplo, lo que estábamos conversando, de la ubicación de los pitones en los orientales, ¿no? Mira, este pitón es un pitón súper bajo, ¿no? Realmente, mi dedo es más... Claro. Abarcas, monta... Claro, claro. Son muy bajos. También muy bien orientados, generalmente. Nacen prácticamente casi en la misma línea del... del, ¿cómo se llama? Del dedo pequeño. Claro. Este es el puro. Allá tengo el hijo ya sacado con la nuestra. O sea, ya lo que es el... Con los de... Con los del mil. Ya. Con los ya... Muy parecido al papá. O sea, ya tienen ya influencia también de los etiquetas negras. Claro. Muy parecido al papá también. La cola menos echada que la del padre o por ahí. Y... Bueno, este como lo hemos visto, es un gallo también muy rápido. No teniendo... No teniendo este gallo... Casi tampoco de... Poco, digamos... Este puro, este en medio, con nuestra cría de los gallinos. Claro. Y también tiene las mismas características. El color negro más metido hasta incluso en los pitones. Claro. La pata también manchada. Eso ya bueno, es influencia de los nuestros. Claro. El... El pitón también tan bajo como el padre. Claro. Un poquito, un poquito más... Más este... Alejado. Y también las características básicas también. El ojo ha salido más verdoso. Porque no es puro. Claro. Y... También muy parecido. Hay otro de mucho vuelo. Rápido. Bueno, en el video no se nota la... La fortaleza, ¿no? A la mano, digo. Ah, no, no, no. Pero... Es como un asil pequeño, ¿no? Claro, claro, claro. Este... Este está en cuatro de allá. Ok. Una camada con una hermana de este, en medio. Ya. Este ha sacado más características... O sea, pienso yo que el tailandés se ha cruzado con el... Con el tal de nuestros gallos. Y ha salido un gallo un poco más alcanzado. Más espigado, ¿no? Muy fuerte. Este... Eh... Me gusta mucho. Es un pollo que me gusta mucho. Pero también que está un poco... Me faltan algunas plumas, pues, por la muda, ¿no? Pero... Sí, pues... Pero esto es una... Como vemos, es una... Una pelota, ¿no? Muy bien balanceado. Claro. ¿No? La cola, incluso, más alta que la del padre. Pensé que este es tres cuartos. Claro. También, ojo, bastante claro. A ver. Él tiene incluso la influencia también de los nuestros. También un poco el arco superciliar. Así es. Así es. Ese es por el asil iraní. Que tenemos en la etiqueta negra. Claro. Este... Este perfectamente pudo haber salido gallino negro. Claro. Bueno, convertirlo en gallino negro no falta nada. Claro. Muy buenas alas también. Y los pitones, lo que estábamos hablando este, ha salido ya más pata amarilla. Claro. Porque el de allá, el media sangre es pata amarilla y... Y en tres cuartos ha dominado la pata amarilla de la madre de la media. Claro. Mira también el pitón perfectamente. Muy bajo, ¿no? Muy bajo. Claro. Muy bajo. Después, vamos a ver otro hijo del Tai, pero con gallina asil iraní. Es este. Ya. Es un gallo de más de seis libros. El asil iraní, pues, se puede decir, es el iraní de los altos, pues, ¿no? Claro, claro. Es como decir un malayo. Claro. Es un asil iraní, pero... A ver, déjalo que lo... El papá es el mismo, el talandés de 3'15. Claro. O sea, esto demuestra que los iraníes, pues, son tamaños de ocho libras o más, ¿no? Un gallo muy bonito. Claro. Muy bonito. ¿Principales características que tú le rescatas a los asiles iraníes? Bueno, son animales... Bueno, indudablemente que no tienen un gallo de seis, de ocho libras, no tiene la velocidad de un gallo más chico. Claro. Pero es como pretender que un elefante sea, pues, como un antílope. O que un boxeador de peso pesado tenga la velocidad de un liviano, un ligero. Un mosca. Un mosca, claro. Gallo también muy bonito, de cara muy seria. Yo los considero estos definitivamente como asiles puros, porque son asiles puros. Son un cogote muy fuerte. El ojo totalmente perlino, porque los asiles iraníes, por lo menos estos que... Tuve yo, los tienen. Un gallo muy bien hecho. Las patas, siendo fuertes. También muestran que son cuadradas. Sí, patas cuadradas. Más cuadradas que las del Tai. Y el pitón, también es un pitón súper bajo. Quizás más bajo que todos, ¿no? Sí. Entonces, este... Es un gallo... Y este tú lo has visto topar alguna vez. Es un gallo muy revolador, ¿no? Sí. Esa es la influencia del tailandés. Muy buenas alas. No tiene para nada malas alas. Y son animales bien dóciles, ¿no? Muy dóciles. Muy mancha. Muy mancha. Sí. Acá vamos a ver un extremo, ¿ya? Ah, no, este... Bueno, un extremo dentro de nuestras antiguas líneas. Claro, claro. Que tenía este medio asil, o sea, media sangre de Oriental Puro. Así, con asil rajamur, del tipo de asil argentino, con un gallo, este... Ya con los karate, ¿no? No, no, con el turco. Ah, con el asil turco. Pero tiene que... Un asil largo, también, de seis libras, ¿no? Claro, claro. Este, con nuestras gallinas ya bota, este ya es gallino, el hermano también era gallino. Claro. El gallo es muy bonita pluma. Este... Este año han salido así, medios entremezclados entre gallinos y gallos. Sí, sí, ha sido... Pero los buenos años nos salen. También tiene un ojo... Este tiene un ojo amarillo, más bien. Este es un gallo más, podemos decir, más cruzado. Claro, claro. ¿Ya? Pico fuerte. Sí. Este... Pata amarilla. La pata es una pata, pues, este no es tan viejo, porque si no tendría la pata más cuadrada, pero este es una pata más normal. Pero, por ejemplo, veamos los pitones, también, súper bajos. Súper bajos. ¿No? Sí. Yo he sacado también un gallo, este, un pollito, que es aquel que es ya de nuestras crías... Claro. ...propias. Es pollo, pollito, pero me gustaba, lo he querido hacer, este... Entrabarlo. Y la idea es un pollo en ojos, es un ojo ya naranja también, porque tiene otras influencias. Claro, más de los... Pero es un gallino típico de los nuestros, incluso hasta pinto, pero también, al ver las patas, vamos a ver que también es un pollo que tiene los pitones muy bajos. Entonces, es simplemente trabajar paso a paso para tratar de lograr lo que uno desea, ¿no? Claro, porque uno quiere los animales que... el proyecto que uno tiene en la cabeza, eso es algo propio y uno sabe lo que está buscando, ¿no? Claro, una buena ubicación de pata y de, perdón, de pitón, unas patas bien hechas fuertes, está garantizando que el órgano del... el miembro de ataque sea muy contundente en su... en su... en su función, ¿no? Claro, claro, claro. La pata fuerte. Pero he visto que ha sacado otro animal. Ah, este... Este es este... Claro, que este no es de la línea, pero es... es curioso porque es un animal también extremo en sus... Sí, mira, el... la camisa abierta. Este es un chamo, pues, ¿no? Este es un chamo que me obsequió un buen amigo. ¿Ya? Y nosotros lo estamos probando en este momento. Estamos contentos con el primer hijo que le hemos sacado, pero este es un trabajo a... en... a largo plazo. Claro, claro, hay que conocer la línea, además. Este es este... un... Pero en patas debe ser también muy diferente o por lo menos más... Sí, sí, es un gallo... sí ala un poco más corta. Claro, claro. Y cola bien baja. Claro. Yo no soy... en los engaños, yo soy más conocedor del asil que del chamo. Claro. Pese a que a los chamos los has tenido de rivales, más bien. No, no, de rivales y los he visto mucho jugar. De alguna manera tú has hecho gallos para competir contra el chamo muchas veces. Y el chamo, como decimos, era el rey de la cancha. Un gallo que no se dejaba pegar casi nada. Mira el pitón, sin embargo, que tiene. Sí, pues, más bajo no puede. No ha pegado todavía. Ya no podría ser más bajo ya. No, así es. También es un gallo de 6 libras. Pero aquí él tiene las alas más arregladas, por ejemplo, por la influencia del... por la influencia del... del Tai. Claro, claro, claro. Esas son cosas. Es un ala bien hecha. Un gallo bonito también. En su tipo, pues, ¿no? Sí. Como todos los gallos hay que verlos en su tipo, ¿no? Bueno, interesante. ¿Qué te iba a comentar? Curioso. Moñón. Sí, pues, es... Pero bueno, son... Pero el moñón también es una característica de muchos orientales, ¿no? Muchas veces también las zonas peladas de las casanesas, ¿no? Claro. Cada raza tiene su característica. Lo interesante es de cada raza sacar lo que nos sirva a nosotros para el coliseo. No, en realidad salió este tema con respecto, pues, a algunos videos también que vemos a veces caribeños que hablan de los orientales un poco en el desconocimiento que tienen por nunca haber participado ni competido con ellos directamente, sino como que llegaban, se puede decir, enmascarados en otros gallos de aspectos más del suyo, pero eso no significa que no hubiesen tenido del oriental, que sabemos que está omnipresente, ¿no? Claro. La verdad es que cada oriental te trae unas cualidades. Me refiero a cualquier oriental de líneas buenas. Ah, bueno, como cualquier gallo también de cualquier línea. Hay que buscar, ante todo, que sean gallos rabiosos peleando, y la idea es que también, si cualquiera de estos gallos que han venido no nos da el nivel que nosotros pretendemos, tiene que eliminarse. Claro, claro, claro. Puede ser un gran paquete, un gran paquete, ¿no? Claro. Pero el trabajo del gallero, pues, no es ser simplemente un repetidor, sino justamente es, según el criterio de cada uno, de exigencia y de análisis, justamente es depurar y quedarse con lo que realmente uno le pueda servir como un ingrediente válido para el tipo de gallo que tiene en la cabeza, ¿no? Claro. Tratarle de sacar las cualidades que tiene este gallo, lo hemos visto, es ligero, tiene juego y tiene muy buena posición. Ahora vamos a ver que con nuestras líneas, en la seda, esas características. Claro, claro. No me interesa ni el tamaño, ni el peso, aunque sea un gallo normal, proporcionado, es imponciente. Lo mismo, la cola. Nuestros gallos, muy rápidamente, como vemos en ese de allá, la cola es levantada. Nunca le pudimos bajar la cola a los... A los Gúpiter. A los Gúpiter, ¿no? Está bien, bueno, dejémoslo ahí el videíto, me parece que ha sido interesante como para hacer algo diferente. Y nada, bueno, los invitamos de todas maneras el día viernes, pues, ¿no? Claro, a seguir conversando de diversos temas y, ¿por qué no? Vamos a ir preparando algunos videos más sobre cosas específicas, sobre cosas que nos parezcan, que pueden ser interesantes para ustedes. Perfecto. Ustedes también denos algunas ideas, algunas cosas que les gustaría que tratasen. Perfecto. Un saludo entonces a los amigos. Un saludo. Hasta luego.